Es este mi pueblo que por cuarta vez me otorga una responsabilidad muy grande, el de ser su intendente. Este es el pueblo que en mi niñez me venía a pasar por sus calles junto a José con nuestro cajón de lutra. Este es el pueblo que me vio vender pan, loquete, empanadilla, el de haber sido feriero, que donde voy lo digo con orgullo. Y es ahí cuando me siento un privilegiado de la vida, de Dios, cuando me da la oportunidad de que por cuarta vez vuelva a ser su intendente y eso me genera más compromiso, más responsabilidad. Y el gran respeto por quienes me votaron y por quienes no me votaron. Hoy soy el intendente de todos los falayenses. Bienvenido a un hombre que respeto mucho, Osvaldo Jaldo, nuestro gobernador y a nuestro vicegobernador Miguel Acevedo, que están en su casa, en la capital nacional de la empanada. Bienvenido, Darío Montero, mística de la militancia, al frente de un ministerio que es nada más ni nada menos que llevar la responsabilidad y la tranquilidad a todo el interior de la provincia. Y sé que lo va a hacer bien porque tiene ganas y es una gran persona. Consejales de mi pueblo, legisladores actuales y ex-legiladores, ministros, jefes de seguridad, funcionarios del municipio, comenzamos una nueva etapa, iniciamos un nuevo camino. Pero cuánto honor me da en la vida que desde este pueblito grande logramos hacer grande a la política y estar en el debate nacional y provincial. Cuánto honor el de respetar a mi partido Tucumán Innovador que nació en Famayá y que hoy cuenta con concejales a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Es este el Tucumán Innovador que tiene sus propios legisladores y nuestra senadora y intendente que son de ustedes, nuestro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.